Bajo el cielo azul Llega un postezo el sol Cuya tenue luz pincela una rebol Las brisas salobres rizan al pasar El vientre sonoro desnudo del mar Desde un campanario se oye una canción Que cantan los bronces con aire tristón Y mientras la tarde se aburre de luz Las sombras se agolpan tejiendo un capuz Todo el embrujo del atardecer Jueca su gracia sin igual color Y en la carita virginal de una mujer Crepúsculo en vida convertido en flor La nerviosa expresión de su mirada tropical Encendía mi ser cuando le hablé de amor Mientras su voz canora de limpido cristal Orquestaban las horas en un caracol La nerviosa expresión de su mirada tropical Encendía mi ser cuando le hablé de amor Mientras su voz canora de limpido cristal Orquestaban las horas en un caracol Aquí como que hay unos coreanos aplaudiendo por ahí Todo el embrujo del atardecer Vuelca su gracia sin igual color Y en la carita virginal de una mujer Crepúsculo en vida convertido en flor La nerviosa expresión de su mirada tropical Encendía mi ser cuando le hablé de amor Mientras su voz canora de limpido cristal Orquestaban las horas en un caracol La nerviosa expresión de su mirada tropical Encendía mi ser cuando le hablé de amor Mientras su voz canora de limpido cristal Orquestaban las horas en un caracol ¡Que viva mi coro!